Estoy llorando en mi habitación Todo se duble a mi alrededor Ella se fue con un niño rico En un forcierra blanco y un jersey amarillo Por el parque los veo pasar Hice besada en el sofatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Supre ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Supre ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica He quemado su jersey Que ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy a ir esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento nene, vas a morir Tú me quitas de lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Supre ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Supre ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Supre ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Supre ladrón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Tus amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas echas candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Te quedas callada cuando me nombran Eres una sombra y te digo No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Los amigos dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Que a veces lloras por casi nada Que te molestas y no te complace Todos tus caprichos y te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Para ti chiquilla Así, así Desde hace tiempo no puedo conciliar el sueño Les diré por qué Es una linda chiquilla Del barrio de abajo que me trae así Yo la llamo con cariño Carita pintada te quiero yo a ti No me importa la pobreza Pa' mí solo cuenta el cariño por ti Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho no me importa nada Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho no me importa nada Es de gente muy humilde Por eso se siente que no vale nada Pero yo la he convencido Que cuando hay amor eso no cuesta nada Ven a mis brazos muchacha Y olvida las penas que traes en el alma Entrégame tu cariño Que yo soy el hombre que te ama, que te ama Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho no me importa nada Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho no me importa nada Carita, 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 carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho no me importa nada Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho no me importa nada Música Música Parece que siento un recuerdo muy grande de ti Porque te marchaste de mi, sufro tanto que seas así por ti Solo por ti, por ti siento morir Quiero que comprendas lo que es querer Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo dentro de ti Quiero que comprendas lo que es querer Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo dentro de ti Siéntelo, siéntelo dentro de ti Música Siéntelo, mi amor Música Parece que siento un recuerdo muy grande de ti Porque te marchaste de mi, sufro tanto que seas así por ti Solo por ti, solo por ti Por ti, por ti siento morir Quiero que comprendas lo que es querer Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo, siéntelo dentro de ti Quiero que comprendas lo que es querer Quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo, siéntelo dentro de ti Siéntelo, siéntelo dentro de ti Música Estoy mirando tras la ventana Que la lluvia lleva mi amor Tengo mi copa casi vacía Como mi vida que ya se va Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Te gritan Que me besaran Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Te gritan Que me besaran Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Y tus labios yo deseo Te gritan Que me besaran Traicionera te adoré Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Te gritan Que me besaran Mira mis ojos están llorando Debes quedarte por compasión Pero tu rumbo Pero tu rumbo Pero tu rumbo ya está marcado Pero tu rumbo ya está marcado Entre las copas me hundiré Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Te gritan Que me besaran Y tus labios yo deseo Te gritan Que me besaran Que me besaran Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Te gritan Que me besaran Traicionera te adoré Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Te gritan Que me besaran Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios yo deseo Música Tú eres la única dueña La dueña de mi vida entera No obstante seré el que tú sueñas De pena dejes que me muera Por culpa de que tú no vienes Yo ya me estoy volviendo loco Te grita quiéreme un poco No dejes que mi alma sufra Sufre de día Sufre de noche Sufre a medianoche Y al amanecer Sufre de día Sufre de noche Sufre de noche Sufre de noche Y al amanecer Música No dejes que me haga pena Música Me calmaré Me calmarías Música 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 Cuando tú y yo tuvimos Música Música Corazones de niños Y vivíamos para amar Música Hoy son cosas Tan diferentes Música Que en un momento Música Se van a olvidar Pero nunca Música Nunca Nunca He podido De mi mente Jamás Borrar Era una noche Como esta Música Cuando nos despedimos, cuando nos convertimos en orgullo y vanidad Hoy son cosas tan diferentes que en un momento se van a olvidar Pero nunca, nunca, nunca he podido de mi mente jamás borrar Era una noche como esta Cuando nos despedimos, cuando nos convertimos en orgullo y vanidad Yo, yo soy el mamamambas, el mamamambas, el mamamambas bailador Yo, yo, yo soy el mamamambas, el mamamambas, el mamamambas bailador Por eso, siempre, aunque me me, nunca me me, nunca me pierdo los bailes Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no Yo, yo, yo soy el mamamambas El mamamambas, el mamamambas, el mamamambas bailador Por eso, siempre, aunque me me, nunca me me, nunca me pierdo los bailes Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no Es lo que me gusta a mí, seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin la esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin la esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin la esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin la esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Suavecito mi amor Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré, te juro que siempre te recordaré Cuando me encuentro solo muy lejos de ti Ese recuerdo tuyo que me hace vivir Yo no quisiera irme de tu lado amor Pero tengo que hacerlo para traer el pan Extraño tus besos, tu calma, tu paz Tu tierna mirada que me hace feliz Extraño tus besos, tu calma, tu paz Tu tierna mirada que me hace feliz Lumbia, lumbia para vos Música Cuando me encuentro solo muy lejos de ti Ese recuerdo tuyo que me hace vivir Yo no quisiera irme de tu lado amor Pero tengo que hacerlo para traer el pan Extraño tus besos, tu calma, tu paz Tu tierna mirada que me hace feliz Extraño tus besos, tu calma, tu paz Tu tierna mirada que me hace feliz Música 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 Oh nena, voy a enloquecer Deseando tu cuerpo sensual y fatal Música Oh nena, no me mires más Música Una noche de estas, te voy a robar Música Música En una nube hasta el cielo te voy a llevar Música Música Con la mirada de la luna volaré Tú con tu piel hasta desmayar Oh nena, voy a enloquecer Música Deseando tu cuerpo sensual y fatal Música Música Oh nena, voy a enloquecer Música Deseando tu cuerpo sensual y fatal Música Música Oh nena, no me mires más Música Música Una noche de estas, te voy a robar Música Música En una nube hasta el cielo te voy a llevar Música Música Con la mirada de la luna volaré Tú con tu piel hasta desmayar Música Oh nena, voy a enloquecer Música Deseando tu cuerpo Música Sexual y fatal Música Música Oh nena Oh nena Oh nena No me mires más Música Oh nena, nena Nena Oh nena Oh nena Voy a enloquecer Oh nena Música Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Estaba tan callada Su boca pintada De color más rojo Que la sangre mía Y despinada Descuidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Si pueden alcanzar Música Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El sueño en un beso Y así nos encontramos Amamos Soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes De que el cruel destino Nos separaba Dos noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Música Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Música 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 Es el puñal Envenenado Ha herido Mi alma Con las huellas Has dejado Desde el día Que te fuiste Ahora estarás Feliz a su lado Porque él te dio Fortuna Fortuna Y orgullo Lo que te ofrecí Mi amor Y mi vida Lo has despreciado Y me has humillado Música 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 Orgullosa 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 Por dinero Te fuiste Tú Orgullosa Orgullosa Algún día Vas a pagar Orgullosa Orgullosa Por dinero Te fuiste Tú Orgullosa 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 Algún día Vas a llorar Música Ahora estarás Feliz a su lado Porque él te dio Fortuna Fortuna Y orgullo Lo que te ofrecí Mi amor Y mi vida Lo has despreciado Y me has humillado Orgullosa Orgullosa Por dinero Te fuiste Tú Orgullosa Orgullosa Algún día Vas a pagar Orgullosa Orgullosa Por dinero Te fuiste Tú Orgullosa Orgullosa Algún día Vas a llorar Música Música Me conocí aquella noche Tan libia de primavera Y me prendí de tus ojos Tan negros Linda Morena Y sucedió de repente Bailando me enamoraste Y a la primera Te fuiste Con otro Aquí me dejaste Y te olvidaste De todo Lo que vivimos Juntitos Aquel que hace que la noche Tanto nos gustaba Escuchar solitos La carta que te escribí Llena de corazoncitos La foto que nos tomamos Sale en la feria Abrazaditos Devuélveme Devuélveme mi cassette Mis fotos Mis cartas Y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres Una traicionera Devuélveme mi cassette Mis fotos Mis cartas Y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres Una traicionera Te conocí aquella noche Tan libia de primavera Y me prendí de tus ojos Tan negros Linda Morena Y sucedió De repente Y bailando Me enamoraste Y a la primera Te fuiste Con otro Aquí me dejaste Y te olvidaste De todo Lo que vivimos Juntitos Aquel que hace que la noche Tanto nos gustaba Escuchar solitos La carta que te escribí Llena de corazoncitos La foto que nos tomamos Sale en la feria Abrazaditos Devuélveme mi cassette Mis fotos Mis cartas Y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres Una traicionera Devuélveme mi cassette Devuélveme mi cassette Mis fotos Mis cartas Y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres Una traicionera Devuélveme mi cassette Devuélveme mi cassette Mis fotos Mis cartas Y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres Una traicionera Devuélveme mi cassette Devuélveme mi cassette Entre flores yo la vi Devuélveme mi cassette Tan hermosa Marcelita Muy contenta Y tan feliz Al lado de su querer Pero un día Él la dejó Y solita se quedó Hoy su vida ya cambió Ahora llora por su amor Pero un día Él la dejó Y solita se quedó Hoy su vida ya cambió Ahora llora por su amor Marcelita No lo eres tanto Olvida que el amor Marcelita No lo eres tanto Olvida que el amor Marcelita No lo eres tanto Olvida que el amor Marcelita No lo eres tanto Olvida que el amor ¡Gracias! 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 Entre flores yo la vi Tan hermosa Marcelita, muy contenta y tan feliz al lado de su querer Pero un día la dejó y solita se quedó, hoy su vida ya cambió, ahora llora por su amor Pero un día la dejó y solita se quedó, hoy su vida ya cambió, ahora llora por su amor Marcelita, no dores tanto, olvida aquel 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 amor Andando con mi amorcito, canta que canta, baila que baila Resumiendo de mi estilo, hoy les platico lo que pasó Le dije a mi noviecita, párate un rato y ponme atención Por si no te has dado cuenta, en una vuelta se rompió mi pantalón Ella me dijo sonriendo, no te me asustes me grito Mira que esa rompidita, esta rete chiquitita No se te nota, no se te nota No se te nota, no se te nota Me dices que no me asuste y que no se nota Nada de nada Si bailas más pegadita, la rompidita, no importa nada No estando muy convencido, seguí bailando con mi adorada Si me das unos besitos, la rompidita, te juro, ya está olvidada Ella me dijo sonriendo, no te me asustes me grito Mira que esa rompidita, esta rete chiquitita No se te nota, no se te nota 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 Allá viene mi morena corazón La muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene mi morena corazón La muchacha más bonita y cumbiambera Y hay que verla bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cumbia Cómo mueve de bonito la carrera Baila bonito, baila bonito Baila bonito corazón, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito corazón, baila bonito Cumbia lo de bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito, bailaavat Allá viene mi morena corazón La muchacha más bonita y jubiambera Allá viene mi morena corazón La muchacha más bonita y jubiambera Y hay que verla bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Y hay que verla bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito corazón, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito corazón, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito corazón Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito corazón Baila bonito ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.